Esta jornada número 8 de la División de Honor en su grupo quinto, balón dobrado. En un partido 4 en el anterior también, en total 4. Y bueno pues... Buscando Yule, en la apertura de la mano izquierda para Rafa Orador. Viene Rafa, que recorta, se mete por dentro. Chameguel, Miguel, que nos lo marcaban por la banda izquierda y está atacando por esta... Y esto es todavía más claro, que puede decir bueno, puede... ...el defensor, ahí está Rafa Orador, que va a meter la rosquita, que... Hacia el perfil izquierdo, abriendo el campo el equipo de Hernán Pérez. Viene Rafa, Rafa Orador, se marcha bien. Ahí viene la rosquita. La acción, pero al final se puede... ...de 2020 vuelve a jugar el Real Madrid de un partido de liga, aquí en la ciudad de Real Madrid, con público. Sí, la verdad que es algo que se echaba de menos, yo creo que al final... Y buena parada en dos tiempos del portero del Meta de la Roza, sigue el peligro. Insiste el Real Madrid a la carga, buscando el primero. La banda derecha, creando las mejores ocasiones, posiblemente por ese costado diestro del Real Madrid. Recuperación de Rafa Orador, no hay falta. Salva limpio, balón entre líneas para Bruno, no hay fuera de juego. Bruno, la pica. Bruno Iglesias, que fíjate. Había, uff, pues no sé, por poco, ¿no? Pues... ¿Qué tipo de complicaciones en esa zona del campo? No lo hemos visto tanto, el que estamos viendo es a Bruno, por ejemplo, que la cobertura de las razas... Muy bien. Se le haya pasado por la cabeza al colegiado. Viene Rafa Orador. Obrador bien también, eh. Obrador trazándola de conal, viene Obrador. Néstor, providencial. Ahora Néstor metiendo el gancho para recuperar ese balón, que vuelve a los dominios del Real Madrid. Completamente la orientación al juego para el control de Rafa Orador, que mete el centro. Buen balón. Hubo algún peligro, algún remate. Y ojo, hay que tener cuidado. Ojo, Rafa, buen centro, buen centro. Yulen. Minutos, dos, tres minutos de la segunda parte. Recibir el de Siga, el japonés. Taku, giro, nakai. Entrega, Obrador, Obrador que mete el centro. Buena bola, segundo. Recibiendo de nuevo Bruno. Bruno hacia la izquierda. Rafa Orador en vuelo. Se marcha, viene Rafa. Rafa la pone, Rasa. Cambio de orientación, es bueno el envío para Llorente. Llorente por la banda derecha. Pero quién ha replegado el Real Madrid-Palencia. Muy rápido, muy bien, Obrador. Fantástico. Muy contundencio. El campo abriendo bien el cuero hacia la izquierda. Va a probar Fortuna, viene el centro. Obrador, el remate de Yule. Lo era delicioso por parte de Rafa Obrador. Pero entró como un obús. Él abrió a banda izquierda. Yo creo que va a haber, mira, Obrador prácticamente. Ahora, de posición por parte de Piri. Sale por el perfil zurdo ahora Obrador. Obrador manda la parte. Recuerdo, otro testarazo. Además, sin plancha. Un remate que se... El juego aéreo, un balón parado. ¡Achera, ya! ¡Achera! Lo dejaba correr. Le va a llegar a Rafa Obrador. Buenísimo también el partido de Rafa. Está de Yulen. Pero había que entrar, había que rematar. Ahí está de nuevo Obrador. Una carrera más. Apurando línea de fondo por el centro. ¡Achera!